Este compresor amigos viene a cambiar totalmente el juego si te gustaría saber de qué compresor estamos hablando no te vayas y quédate viendo este vídeo. Tenemos aquí amigos ni más ni menos que Autotune Vocal Compressor. Este compresor que nos va a ayudar con modo de asistencia automática, con inteligencia artificial, con configuraciones muy avanzadas, tipos de compresores y todo lo indispensable para empezar a comprimir. Vamos a pasar a escuchar. Quiero que ustedes vean el sonido que da antes de meternos a explorarlo y ver sus parámetros. Así que pongamos una escuchada en este compresor. Sin. Con Vocal Compressor de Autotune. Me encanta su sonido. Vamos a explorar su interfaz, sus parámetros para entenderlo. Vamos a empezar de izquierda a derecha amigos. Es muy sencillo. Vamos a tener aquí el poder elegir y configurar si queremos un solo compresor en modo single o en modo dual que nos va a dejar hacer compresión en serie. Vamos a tener ahí esos dos compresores para poder trabajarlos. Tenemos el input, ese medidor para nosotros tener nuestro control, nuestra estructura de ganancia. Después pasaremos con los medidores de cada compresor. Aquí tenemos lo que es el umbral, el threshold, la entrada. Tenemos aquí el modo de reducción de ganancia para saber cuánto estamos reduciendo y el out que es la salida y nosotros compensar después de comprimir. Muy importante. Vamos a tener aquí abajo del lado izquierdo el modo asistente, esta inteligencia artificial que nos va a hacer una compresión automática por nosotros. Como punto de partida está excelente para quienes no tienen tanta experiencia comprimiendo. Te ponen el carril para después tú configurar a tu gusto y todo eso. Para poder seleccionarla tenemos que elegir si queremos un modo de compresión mínima, un modo controlada o un modo agresivo. Ya sea la señal o lo que tú deseas lo puedes ocupar. Después tenemos el estilo. Si queremos voces limpias, si queremos un sonido más lleno y con cuerpo. También si queremos una compresión más con energía. Después de seleccionarla nosotros le damos learn y va a empezar a capturar, a escuchar nuestro sonido. Y de ahí empieza a hacer el análisis y te lo comprime por ti. Ahorita lo vamos a poner a prueba a ver si es preciso, si realmente funciona. También tenemos cuatro tipos por compresor. Tenemos cuatro tipos de compresores. Compresores FETS que son muy rápidos. Tenemos compresores ópticos que son más lentos ya que trabajan con fotoceldas de luz. Entonces tenemos aquí un modo que trabaja igual. Son emulaciones de hardware, por ende aquí son emulaciones de tubos. Tenemos el modo sencillo tipo LA2A, digámoslo así. Tenemos un óptico, igual con emulación sonido de tubo, con cuerpo, pero tenemos aquí para poder configurar los parámetros. Lo que en el otro no. Tenemos un modo moderno que igual tiene los parámetros más completos. Y ese me hace a mí un sonido más transparente. Un compresor tipo VCA, más o menos como un SSL-G Boss Compressor. El FETS tiene más o menos la pinta, la apariencia de un 1176, igual a una emulación que suena bastante bien. Ahorita vamos a escuchar cada uno de ellos. También en el modo dual, en el otro compresor de un lado tenemos lo mismo. Entonces vamos a poder estar por ahí haciendo esa compresión en serie. Un medidor en modo derecho acá de OUT. La salida para compensar muy importante. Si sentimos que aquí nos hace falta, lo podemos compensar todavía. Y el parámetro de MIX para hacer compresiones paralelas, por si queremos igual algún efecto creativo. Hacer ese blending de la señal procesada con la no procesada. Combinar ese sonido. Muy muy bueno. Tenemos para rehacer los parámetros, configuraciones, para hacer bypass, muy importante. Y aquí tenemos lo que son los presets. Puntos de partida igual que nos pueden servir. Vamos a elegir ahorita aquí en el primer compresor. Apagamos el segundo. A ocupar un compresor tipo FET. Queremos sacar su sonido para controlar picos. Posteriormente elegir ya sea un moderno o un óptico. Para ganar un poco de color. Y también controlar nuestra señal. La típica compresión en serie. Release rápidos. Ataques rápidos. Recordemos, en el 1176, el 1 es el parámetro más lento. El 7 es lo más rápido. Están como que a la inversa. Por ahí más o menos. Vamos a omitirlo. Sin. La garra es ese pequeño color. Estamos reduciendo picos. Y nos está atrayendo la voz un poco al frente. Escuchemos. Me gusta. Ese es el modo FET. Pasemos ahora a un óptico. A ver qué nos puede ofrecer. Sin. El modo óptico ahora. Con. Me gusta. Gana un poco de mordedura. De ese cuerpo. De ese color. Vamos a agregar aquí el parámetro de warm. We get high. We get lost. We get fucked up. We get cross. We don't wanna do this anymore. Con el parámetro de warm. Le da esa acidosidad. De ese color. ¿No? Me gusta. Vamos a pasar al otro óptico. We get high. We get lost. We get fucked up. We get cross. We don't wanna do this anymore. Take these drugs with me. Teleport. Like to say she's not important. But I'm coming back every time. I need you. Vamos a compensar. We get high. We get lost. We get fucked up. We get cross. We don't wanna do. Sin. We get high. We get lost. We get fucked up. We get cross. We don't wanna do this anymore. Incluso no. Activamos el warm. Y le da ese sonido. Me gusta. Por último el modo BCA. El tipo moderno. We get high. We get lost. We get fucked up. We get cross. We don't wanna do this anymore. Take these drugs with me. Teleport. Like to say she's not important. But I'm coming back every time. I need you up in my life. Compensemos. Muy importante. We get high. We get lost. We get fucked up. We get cross. We don't wanna do this anymore. Take these drugs with me. Teleport. Like to say she's not important. But I'm coming back every time. Muy transparente ese último modo. Ahora vamos a quedarnos con el FED. Como lo teníamos configurado. Vamos a prender el segundo compresor. Nos vamos a ir a un modo óptico tradicional. Agregamos el warm. Porque me gustó el sonido. We get high. We get lost. We get fucked up. We get cross. We don't wanna do this anymore. Compensamos bien. Ahora sí. Vamos a escuchar. Sin. We get high. We get lost. We get fucked up. We get cross. We don't wanna do this anymore. Take these drugs with me. Teleport. Like to say she's not important. But I'm coming back every time. I need you up in my line again. I like the... Controla bastante bien. Se siente cuando lo quitamos. Como que el cantante se estuviera moviendo. Se siente un poco atrás, adelante. Cuando lo activamos. Como que se mantiene. Lo pusimos aquí algo para que no se estuviera viniendo hacia enfrente, hacia atrás. Y se controla la voz. Y nos da ese color. Vamos ahora a ocupar lo que es el modo amigos. Vamos a darle aquí en default. Vamos a activar aquí el modo de compresión con la asistencia. Con esta inteligencia artificial. Vamos a elegir un modo controlado. Vamos a agregar unas voces cálidas y llenas. Le damos aquí en aprender. Para que lea la voz. Y vamos a ver que nos ofrece el modo de asistencia automática. We get high. We get lost. We get fucked up. We get cross. We don't wanna do this anymore. Take these drugs with me. Teleport. But like to say she's not important. But I'm coming back every time. Aquí está leyendo. Nos va a elegir un compresor tipo Fet. Un compresor tipo Opto. Y se dan cuenta. Lo que más o menos está él tomando en cuenta en la entrada, en la salida. Aquí tiene el modo warm activado. Porque queremos que nos dé ese sonido. Y vamos a ver que nos ofrece. Le damos a dar en aplicar. Y vamos a ver cuál fue el sonido que nos dio. We get high. We get lost. We get fucked up. We get cross. We don't wanna do this anymore. Sí, está casi en lo mismo. 24, 25 LUFS. Vamos a quitarlo. Sin. We get high. We get lost. We get fucked up. We get cross. We don't wanna do this anymore. Take these drugs with me. Teleport. Like to say she's not important. But I'm coming back every time. I need you up in my line again. Y suena muy bien. We get high. We get low. y lo podemos pulir y dejar muy 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 certero realmente es que me gusta el sonido cuéntenme en los comentarios que les pareció este vocal compressor de Autotune los links amigos van a estar abajo por si gustan ir a descargar ese periodo de prueba de Autotune donde van a tener todos sus plugins por 14 días gratis el link va a estar abajo o también por si quieren adquirir los plugins de forma perpetua a comprarlos definitivamente los links van a estar abajo son links de apoyo también nuestras redes sociales y no olviden suscribirse a este su canal de Yo Soy Productor activar la campanita y dejarnos sus likes de mi parte sería todo yo soy Alan Astro y nos vemos en un siguiente video